LA AUTORIDAD OCULTA UN SECRETO El día de hoy hablaremos sobre varios secretos que se esconden alrededor de la isla de Fortnite y nos cuentan un poco más de la historia que ha transcurrido en esta temporada 3. Pues al parecer un gran misterio se oculta en el fuerte de la autoridad y parece que tenemos más pistas de que Nida siga con vida y se encuentre sobreviviendo en el mundo de Apolo. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Nada será como antes. ¡Porque hemos cambiado el setup gamer! Sí amigos, me he cambiado de casa y ahora tenemos un nuevo fondo para los videos. Aunque por el momento solo es una pared blanca con unas cajas amontonadas allí, de poco en poco lo iremos mejorando ya que recién me he mudado. Lo bueno es que ya no tengo que usar el fondo fake como antes. Pero bueno, con el transcurso de los días irán viendo cómo en cada video irá mejorando toda esta parte de atrás. También quiero recordarles que si desean apoyar al canal, pueden utilizar el código JORGISAC015 en la tienda de Fortnite para apoyar a la gente guausculus y estar mamadísimos como él. Ah, y si quieren verme en directo a diario, síganme en mi página de Facebook, estoy como JORGISAC015, y el link estará aquí abajo en la descripción. Yo soy JORGISAC015 y comencemos con el video. Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente a Gamer, Taco, Bernie y Eric. Y a los dioses del Olimpo, Matías Baella, Judit Pineda, Cristóbal Sandoval, Carmen Ballero, Black Brammer y Wilmer Malkichagua. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Midas ha sobrevivido. En los últimos días hemos visto en Fortnite que han aparecido pistas de que Midas siga con vida y no haya muerto cuando el tiburón lo devoró. En el canal hemos explicado estos secretos y les he hablado sobre esta posibilidad. Incluso está la teoría de que Midas se encuentra navegando en este misterioso barco del que hablamos en el video anterior, que te dejaré aquí arriba recomendado. Sin embargo, aún no tenemos nada confirmado y puede que todo esto sean solo especulaciones y que el antiguo líder de espectro ya haya muerto. Pero su historia no acaba aquí, ya que han aparecido nuevos indicios de que Midas sigue con vida y que puede que se encuentre escapando de algo y esté sobreviviendo como pueda en este mundo de Apolo. Pero antes de ver esas pistas, hablemos sobre varios secretos que se encuentran actualmente en la isla. El primero de ellos es acerca de algo muy extraño que podemos encontrar, cerca de la fortilla. Si nos dirigimos a este lugar y observamos uno de los montículos de basura y desechos que se han formado por la inundación, veremos que en toda la cima de este se encuentran estas piezas de robot dentro de este contenedor de basura. Parece ser que alguien se ha desecho de algún tipo de robot amarillo y lo ha dejado aquí tirado. Pero eso no es todo, sino que hay algo más por aquí. Y es que justo a un lado de la basura tenemos el resto del cuerpo de este robot amarillo. Aquí podemos ver parte de su torso, su otra mano y su cabeza. Por alguna extraña razón este robot ha sido destruido y lo han dejado tirado en la basura. O puede que en realidad haya pasado otra cosa. ¿Será acaso que este robot fue víctima del tsunami que trajo Midas y debido al impacto del agua quedó todo destruido nuestro amigo robot y sepultado sobre esta basura? Todos ahora mismo escribir F en el chat por este soldado caído. Y es que en realidad no es la primera vez que lo vemos, ya que este robot es el mismo que aparece en la pantalla de carga de esta temporada 3. Aquí podemos ver que este robot que está junto a otro robot plateado, conduce un vehículo como los que muy pronto podremos utilizar en Fortnite. El robot plateado que está a su lado es la skin llamada Bryce3000, que se filtró que pronto saldrá en la tienda de objetos. En la pantalla de carga podemos ver como si estuvieran conduciendo a toda prisa persiguiendo a alguien, ya que Bryce está disparando mientras el robot dorado mira fijamente hacia adelante. Incluso tienen aquí un adorno de miaúsculos dentro de su vehículo, lo que podría significar que esta pantalla de carga representa a este momento del trailer del pase de batalla, en que varios vehículos salían de refugio de miaúsculos y los robots puede que sean los que iban en este carro oscuro. Sin embargo, en la pantalla de carga se ve claramente que es un carro azul el que manejan, por lo cual puede que no sean el mismo. Pero eso no es todo, ya que pareciera como si esto se tratara de un efecto Mandela, ya que en la imagen promocional que publicó Fortnite acerca de los vehículos, se ve que el carro que sale del refugio al principio es un vehículo azul, lo que quiere decir que efectivamente los que van en ese carro sean Bryce3000 y el robot dorado. Escribe en los comentarios tú que opinas de todo esto, pero aquí no acaba este misterio, sino que este robot dorado que está tirado en la basura, ya lo hemos visto antes desde dentro del juego, pues es el mismo cofre con patas del que hablamos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Si nos fijamos en las extremidades que tiene este cofre y las comparamos con las piezas de robot que están en la basura, son exactamente las mismas. ¿Será acaso que los cofres con patas en realidad sean una transformación del robot dorado? Es decir, quizás este robot tenga la habilidad de cambiar su forma y obtener la apariencia de un cofre con piernas y brazos. Incluso puede que pronto salga este skin y venga con un emote para poder convertirse en cofre, algo similar al emote que hace Kid cuando se pone a rockear. Aunque realmente no creo que esto suceda, ya que si esta skin del robot amarillo pudiera convertirse en un cofre sería trampa, ya que así podría camuflarse con el ambiente y le daría ventaja. Pero bueno, otro de los secretos que han aparecido en Fortnite es algo relacionado a los viajeros. Unos días antes de que el evento final de Fortnite se llevara a cabo, se había filtrado que cuando el dispositivo de mida se activara o iríamos, a los viajeros hablara acerca de lo que estaba ocurriendo en Apolo. Y las únicas personas que conversaban sobre esto eran Jonesy y el sujeto con quien hablaba por teléfono. Por lo cual puede que el nombre enclave en los archivos internos del juego de estos agentes que vimos en el evento sea los viajeros. Es decir, el agente Jonesy, la chica Janice y los John Wick que corrían por ahí se los conoce como los viajeros. Y les cuento todo esto debido a que parece que pronto aparecerán de nuevo en Fortnite. Pues en los archivos internos del juego de las últimas actualizaciones de esta temporada 3, se filtró un texto que dice los viajeros, ataque y defensa. Lo que podría significar que pronto los veremos en el juego nuevamente y harán algo relacionado a atacar y defender. Escribe en los comentarios de qué crees tú que se pueda tratar todo esto. Quizás sea acerca de la salida de la skin del agente Jonesy en la tienda de Fortnite. El cual tendrá la descripción de El espionaje le va bien. Otra de las filtraciones recientes es que parece que se han vuelto a agregar las armas míticas de los agentes de espectro de la temporada anterior. Es decir, en los archivos internos el juego ha vuelto a introducir el arma de TNT, el arma de Sky, también la minigun del Brutus y del resto de agentes. Pero, ¿por qué haría esto Fortnite si se supone que ya no están estos personajes en sus bases secretas? Pues actualmente en Apolo solo están Océano, Kid y la ingeniera con las armas que están viendo en pantalla. Puede que esto signifique que la agencia de espectro regresará a Fortnite. Y otra pista de esto es el secreto que se esconde en la autoridad. Pues si nos dirigimos a la mesa de reuniones y nos paramos sobre ella, veremos que en el vidrio se refleja el ojo de espectro. Sí amigos, al parecer se puede ver en esta mesa la imagen de la antigua agencia. Sin embargo, si vemos a nuestro alrededor, todo ha cambiado a sombra. Pero por alguna extraña razón, dentro de la mesa pareciera como si todo siguiera siendo de espectro. Incluso podemos ver la silla dorada de Midas a un lado. Pero obviamente esta silla no está en esta habitación, ya que en realidad se encuentra en la bodega del seguro sin preocupaciones. Tal como lo dijimos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Puede que este reflejo de espectro en la mesa que ahora es de sombra, sea simplemente un bug que Fortnite aún no ha actualizado. Sin embargo, también puede ser una pista más que nos indique que espectro pueda regresar a Apolo. Y eso, sumado al regreso de las armas míticas de los agentes de la temporada pasada. Y sumado al barco de espectro del que hablamos en el video anterior. Podría darnos a entender que efectivamente espectro regresará. Además de la pista que encontraremos en carretes comprometidos. Pues si nos dirigimos a este lugar y nos metemos bajo el agua. Encontraremos una camioneta dorada. Por alguna razón, una de las camionetas que sufrió la catástrofe de la inundación. Está totalmente convertida en oro. O casi por completo, ya que hay piezas que aún siguen de color gris. Puede que este vehículo haya sido utilizado por Midas. Y por eso está convertido en oro. O también puede que esta camioneta sea la misma que se robó la silla de Midas. De la que hablamos en otro video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Ya que quizás al llevar la silla dorada hizo que también se convirtiera en oro la camioneta. Sin embargo, esto no es todo. Pues al parecer no hay uno, ni dos. Sino tres camionetas convertidas en oro. Inundadas en este lugar. Pareciera como si Midas hubiera pasado por aquí. Y hubiera tratado de llevarse una camioneta para escapar de la inundación. Pero falló. Y luego agarró otra. Y otra más. Con estas serían tres las camionetas que se convirtieron en oro por haberlas utilizado Midas. O puede que esto signifique que el antiguo líder de espectro siga con vida. Y esté escapando de algo y haya pasado por carretes comprometidos. Sea como sea, es claro que aún hay pistas del posible regreso de espectro. Y puede que su líder siga con vida. Y pronto veamos llevar a cabo en Apolo la venganza de Midas. Espero les haya gustado este video de Chabelardo. De ser así, dejen su buen like y compártelo con todos sus amigos para que se enteren de lo que hemos hablado el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de todos los nuevos secretos de Fortnite. Y sígueme en mi página de Facebook en la que estoy en directo a diario. Y los mejores momentos en los que juegue partidas con ustedes los estaré subiendo a mi canal secundario llamado Horecraft 115. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Yo soy Horecraft 115, nos vemos en un próximo video de Chabelardos. Un saludo a todos y adiós.